Hola, saludos nuevamente a mis amigos de YouTube. Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el equipo McLaren. Bueno, como ustedes saben, McLaren ha firmado un nuevo contrato de patrocinio con la marca de Champagne Chandon, una de las marcas de Champagne más conocidas y más vendidas en todo el mundo. Así que Chandon, les reitero, será el nuevo patrocinador, el nuevo sponsor del equipo McLaren Honda de Walking y es posible que para el año que viene deje de ser auspiciador, deje de tener como auspiciador a la marca de Whiskey Johnny Walker. Y bueno, este anuncio se había hecho, el anuncio de que McLaren Honda iba a tener como auspiciador a la marca Chandon, se hizo en el McLaren Technology Center en la ciudad de Walking en Gran Bretaña. Y bueno, aquí podemos ver claramente que Christophe Navarre y Ron Dennis hicieron el pacto de auspiciador. Y bueno, espero que les vaya bien con este acuerdo de patrocinio, así que les deseo mucha suerte al equipo McLaren. Bueno, con esto me despido, nos vemos en el próximo video, soy TF Coyote F1, adiós.